Que te has creído a tu, que yo no valgo Si tengo el corazón en carne pipa Cobarde fuiste tú, lo aprovechaste De los mejores años de mi vida Vete, que ya no quiero verte Vete, machista insignificante Te crees más hombre que todos por tener muchas amantes No me señales así Con tu dedo despiadado No me lastimes la herida que me hiciste en el costado Olvídame, si es que puedes Si es que puedes olvidarme Yo también he conocido Lo bueno de los amantes No te lo había comentado porque no quería humillarte Hasta de tantas mentiras Él también sintió mi carne Lo que es igual nunca es trampa Aprende a ser buen amante Que te has creído a tu, que yo no valgo Si tengo el corazón en carne pipa Cobarde fuiste tú, lo aprovechaste De los mejores años de mi vida Vete, que ya no quiero verte Vete, machista insignificante Te crees más hombre que todos por tener muchas amantes No me señales así Con tu dedo despiadado No me lastimes la herida que me hiciste en el costado Olvídame, si es que puedes Si es que puedes olvidarme Yo también he conocido Lo bueno de los amantes No te lo había comentado porque no quería humillarte Hasta de tantas mentiras Él también sintió mi carne Lo que es igual nunca es trampa Aprende a ser buen amante Yo nací en una ribera de la Arauca Soy hermano, soy hermano, soy hermano de la espuma De las calzas, de las rosas Soy hermano de la espuma, de las calzas, de las rosas Y del sol Y del sol Me agulló la vida tiana de la brisa del palmar Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión Con claveles de pasión Amo, lloro, río, sueño Y le cargo a Venezuela Con el alma de trobatón Yo nací en esta ribera De la Arauca vibrador Soy hermano de la espuma De las calzas, de las rosas Y del sol Y me agulló la vida tiana de la brisa del palmar Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión Con claveles de pasión Amo, lloro, río, sueño Y le canto a Venezuela Con el alma de trobatón Yo nací en esta ribera De la Arauca vibrador Soy hermano de la espuma De las casas, de las rosas Y del sol Oiga, persina Mejor no venga más Se lo digo por las buenas Aquí a mi casa no se viene a coquetear Mejor se va Y evitamos un problema Verdad vecina Mejor no venga más Porque me pone nerviosa Y no se sabe cómo puede reaccionar Con su rival La mujer cuando es celosa Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Pues usted no ha comprendido Que lo ajeno se respeta Y que para un desafío Hay que ser mujer completa Con lo mío, mío, mío Con lo mío soy celosa Con lo mío, mío, mío Con lo mío soy celosa Por cuidar de mi marido Soy capaz de cualquier cosa De enfrentar un río crecido A una tigro mariposa Oiga, persina Mejor no venga más O hablaré con su mérito Si allá en su casa El amor no puede ayer No busque aquí Que aquí no se le ha perdido Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Pues usted no ha comprendido Que lo ajeno se respeta Y que para un desafío Hay que ser mujer completa Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Por cuidar de mi marido Soy capaz de cualquier cosa De enfrentar un río crecido A una tigro mariposa Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Por cuidar de mi marido Soy capaz de cualquier cosa De enfrentar un río crecido A una tigro mariposa Música Una copa con vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos vendados se vieron Dos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les diera la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de quererse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando a mujeres Y negando a sus hijos en nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre Porque a mi padre ni lo he conocido Creo que debe ser un cobarde De las luchas que el mundo ha parido Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí preñando a mujeres Y negando a sus hijos en nombre Yo me entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Cabrones, cabrones Aprendan a ser machos de verdad Llegaste aquí y sin querer Me fue adueñando de tu querer Y poco a poco con cada flor Tú te has clavado en mi corazón Viví pasión, sufrí dolor Hasta que el alma se me secó Y fue por ti que conocí el amor Hoy veo la pista de otro color Llegaste a tiempo Justo el momento Ya lo he pasado Ya no hay regreso Hoy me quedaré aquí contigo Hoy me quedaré aquí contigo Adiós, gracias que te he conocido Por tus abrazos y tus besos Hoy me quedaré aquí contigo Hoy me quedaré aquí contigo Nuestra luna será el testigo Que te amo a tiempo y te lo digo Llegaste aquí y sin querer Me fue adueñando de tu querer Y poco a poco con cada flor Tú te has clavado en mi corazón Viví pasión, viví pasión Sufrí dolor Hasta que el alma se me secó Y fue por ti que conocí el amor Hoy veo la pista de otro color Llegaste a tiempo Justo el momento Ya lo he pasado Ya no hay regreso Hoy me quedaré aquí contigo Hoy me quedaré aquí contigo Adiós, gracias que te he conocido Por tus abrazos y tus besos, vivo Hoy me quedaré aquí contigo Hoy me quedaré aquí contigo Nuestra luna será el testigo Que te amo a tiempo y te lo digo Te amo a tiempo Te amo a tiempo Te amo a tiempo Adiós, gracias que te he conocido Tu noviecito Tu noviecita Tu esposito Tu esposita Y no a las drogas Y si hay cariño Disfruta mucho Yo me quedaré Lo positivo A tus viejitos Tus abuelitos A tus amigos A tus sobrinos Viva las flores Viva el cariño Disfruta mucho Lo positivo Yo me quedaré Conmigo Yo me quedaré Contigo Yo me quedaré Contigo Tú te quedarás Conmigo Yo me quedaré Tú y yo Yo me quedaré Por siempre Yo me quedaré Contigo Tú te quedarás Te amo a tiempo Te amo a tiempo Te amo a tiempo Adiós, gracias que te he conocido Tu noviecito Tu noviecita Tu esposita Tu esposita Te amo a tiempo Te amo a tiempo Te amo a tiempo Los que me quieren Me llaman el alma de Tazco Y los que no Una mujer sin alma Papá, donde quiera que estés Te saludo ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Los necesito Para seguir Yo te pregunto ¿Por qué me tocó vivir Esta soledad? Extraña hoy Me repelo Esta amargura Esta amargura me sigue Quiero un abrazo Ese abrazo Hoy no lo tengo Y le grito al cielo Por un consejo Soy una artesana Que da su alma Que su vida ha sido Un infierno Mis recuerdos Mis recuerdos me matan Y no los tengo Tuve más caricias Que te quiero Me llaman el alma de Tazco Y no despierto Solo quiero vivir En mi sueño El amor toca mi puerta Y no me encuentro Y no me imagino Vivir Sin amor ¡Suscríbete! Solo espero un reencuentro, un reencuentro cuando me desvelo A nadie le preocupa lo que siento, le asusta lo que veo en mi espejo Soy una artesana que da su alma, que su vida ha sido un infierno Mis recuerdos me matan y no los tengo, tuve más caricias que te quiero Me llaman el alma de tasco y no despierto, solo quiero vivir en mi sueño El amor toca mi puerta y no me encuentro y no me imagino vivir sin amor Sé que mi Dios te está matando Y eso no me hace feliz Me fui tranquila de tu vida Porque dijiste que sin mi podrías vivir Si ya te sientes traicionado Algunos cuentan por ahí Me duele tanto el comentario Por lo que fui según tus labios para ti Mientras que tus palabras se me clapan Yo te puse como espinas Yo te puse ante todos como el hombre de mi vida Mientras yo le pido a Dios que nada te haga falta Maldices mi recuerdo y me disparas por la espalda Y eso no es hombre No, ni más con una dama Si ya te sientes lastimado Algunos cuentan por ahí Me duele tanto el comentario Por lo que fui según tus labios para ti Mientras que tus palabras se me clapan Mientras que tus palabras se me clapan Y más con una dama Nuestro hombre es rojo Y más con una dama Un día llegaré Con un disfraz Distinto al color La misma faz Te des a lo amaré Ni cuenta te darás Para entregarte el corazón Despacio te iré Amando más Y te cuidaré En el piel y el mar Del cielo te daré Tu abrigo yo seré A ti me entregaré La insulpadora La insulpadora Esperando por tu amor La insulpadora Me haces daño corazón Descúbreme Recuérdame La insulpadora La insulpadora De instinto el color, la misma faz Te des a lo amaré, mi cuenta te darás Para entregarte el corazón Después yo te iré amando más Y te cuidaré en el bien y el mal Que el cielo te daré, tu abrigo yo seré A ti me entregaré La Zulpadora Esperando por tu amor La Zulpadora Me haces teño corazón Descúbreme Recuérdame La Zulpadora La Zulpadora No eres capaz ni siquiera de dar Me noto de amor Tu estúpido orgullo te ha hecho creer Un ser superior Que no necesita de nada ni nadie Que lo haga sentir Que piensa que sabe todo de la vida Y no sabe vivir Tú vives diciendo siempre amenazando Soy yo el que me voy La Zulpadora La Zulpadora La Zulpadora Y a la Zulpadora Y a la hora de amarte quieres escapar Falso amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos les cuentas historias Que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas cuando una mujer Te pide lo que no tienes Valiente Tú vives diciendo siempre amenazando Soy yo el que me voy La puerta está abierta Te vas o te quedas Es tu decisión Tú eres de esos que creen Que hablar fuerte es tener la razón Eres un copal de pequeño inseguro Hombre de cartón Y tú te crees Valiente Porque pegas un grito Y me haces callar Delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte Quieres escapar Falso amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos le cuentas historias Que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas cuando una mujer Te pide lo que no tienes Tal vez Y te rilas Todo y tal Y te rilas Como deseo tu cuerpo estas noches de invierno Como deseo quemarme y arder en tu fuego Fuimos tus almas bonitas usando lágrimas frías Fuimos el sueño que vive mi fiel todavía Fuimos eso y mucho más una herida que nos sanará Tengo fiebre de amor y dolor Tengo fiebre de pura pasión Tengo fiebre de un hombre que me ama Y ahora se ve el amor Tengo fiebre en mi corazón Y comienzo a perder la raza Solo quiero entregarte mi alma y mi piel Por amor En tu mirada perdida se va apagando mi vida Corro por un laberinto no encuentro salida Soy una foto en silencio buscando a ciegas tu cuerpo Soy el suspiro que nace de un solo deseo Fuimos esa y mucho más una herida que nos sanará Tengo fiebre de amor y dolor Tengo fiebre de pura pasión Tengo fiebre de un hombre que me ama Y ahora se ve el amor que me ama Tengo fiebre de un hombre que me ama Tengo fiebre de un hombre que me ama Tengo fiebre de un hombre que me ama Y comienzo a perder la raza Solo quiero entregarte mi alma y mi piel Por amor Tengo fiebre de amor y dolor Tengo fiebre de pura pasión Tengo fiebre de un hombre que me ama al hacer ver el amor Tengo fiebre en mi corazón Y comienzo a perder la razón Solo quiero entregarte mi alma, mi piel Por amor Por amor Y comienzo a perder la razón Mi muerte tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paz una vez Tan feliz y contenta Que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera En tu nombre soñé Hasta que una mañana Fatal de mi vida El destino Mi primavera Cuando ni una tristeza Mi dicha Estar solo con tu agonía Yo maldico mi vida Maldito el amor Maldito el amor Maldito el amor Comprender Yo ya Yo maldito el amor Yo maldito el amor Maldito el amor Maldito el amor